El domingo pasado se ha desarrollado en el Salón Blanco del Parque Juan Fortis la entrega de premios y distinciones a parques y jardines de nuestra localidad. En el transcurso de esta semana el curado ya está evaluando las vidrieras mejor representadas con motivo de la Fiesta Nacional de la Orquídea Provincial de la Flor. Nosotros estuvimos en el lugar, vamos a compartir las declaraciones de una de las integrantes de la Comisión, Liliana Malmerix. Muy hermoso, estuvo la tarde realmente, era una fiesta que era dirigida a los que tenían los mejores parques, jardines y orquídeas. Realmente fue una tarde hermosa a pesar de la tristeza que tenía el pueblo por la partida Estefi, pero nosotros hicimos hincapié que ella siempre decía hay que valorar la vida. Entonces nosotros hicimos nuestra entrega, realmente fue emotiva. Montecarlo que hoy está presente frente a la tristeza que está viviendo nuestra ciudad por la partida tan temprana de una luchadora que quiso continuar viviendo, pero la disposición no es de los humanos sino que es de Dios. Con todo respeto quisiera guardar un minuto de silencio en memoria de Estefi, la luchadora que hoy ya está en los brazos de su padre para poder así seguir bendiciendo y luchando por su familia y por su comunidad. Concurrieron prácticamente todos los que habíamos invitado como para las menciones o los premios y a su vez quisiera decirles a los que no fueron a retirar las menciones o los premios que pueden ir a retirar de mi casa todas las tardes a partir de las 2 de la tarde porque justamente por lo que pasó con Estefi mucha gente no pudo concurrir. Pero hermoso, realmente una fiesta hermosa con la gente tan cálida, tan llena de felicidad por el hecho de que lo que enorgullece a Montecarlo son los jardines. Y por eso nosotros creo que somos los propietarios de la fiesta de la flor y la orquídea. Nosotros esta semana vamos a estar entregando los premios a las mejores vidrieras de Montecarlo. El próximo viernes vamos a estar visitando todos los comercios de Montecarlo. Pedimos que si quisieran adornar sus vidrieras con referencia alegórica a la fiesta de la flor. Y nosotros caminando otra vez por las calles mirando las vidrieras y entregando los premios. Ya ayer, después que se fueron las personas, nos sentamos a ver, ya había para el año que viene tal cosa, para el año que viene otra cosa, mirá, vamos a hacer esta idea, mejoramos esto, mejoramos aquello. Y gente que se acercó a decirnos, para el año que viene tengo varias plantas para donar, para que ustedes puedan regalar. Otra actividad que se ha desarrollado este fin de semana tiene que ver con la distinción que decidieron hacerle a esta planta que estiman ha sido traída por el propio Juan Fortish, una de las tantas especies que tenemos en el parque. Y en estos momentos deben tener por lo menos más de 80 años. Sobre esta iniciativa compartimos información con Juan Plojera. Sí, es un orgullo para la Nación Promotora de Turismo y Cultura de Monte Carlo, para el jurado Jardín y Parque, y para la agrupación Caminata poder presentar a Monte Carlo esta placa con la designación de la planta Strelicia Nicolai, donde dice Patrimonio Histórico Vegetal y Cultural del Parque Fortish de Monte Carlo. Creo que es un ejemplo en recordar a esos árboles que tienen más de 80 años. Si bien ahora nombramos uno, pero hay otra cantidad de ejemplares que están allí, implantados en los comienzos de la década de 1930 por el pionero Juan Fortish. Yo creo que algo muy emotivo para la gente acá de Monte Carlo, y para todo Misiones, tener una planta... Cuando uno mira en Internet dice que puede llegar a tener 10 metros, y acá en Monte Carlo son 27 troncos que tienen más de 10 metros, posiblemente 12 metros. Es también motivar a la gente a llegar al parque, como dijimos ayer, no es solamente entrar como guía al parque y ir rápido a un lugar determinado, sino en el circuito ir mostrando los distintos árboles o las distintas curiosidades. Ayer, junto a esa placa, estaban las 12 banderas, que en forma simbólica quieren representar que allí en el parque hay esas 100 especies distintas de árboles que vienen de distintas partes del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!